El público pienso que es sabio y que se mueve aunque no entienda de lo que uno está haciendo o aunque no sepa y no sea una persona entendida del género que sea pero si sentimos y tenemos corazón y cuando las cosas están hechas con cariño, con humildad y con respeto pues llegan y gustan, ¿no? Entonces vamos a hacer el Valga Medio y me gustaría que saliera aquí con nosotros Juca Rosetta, si es posible, y lo hacemos las dos juntitas ¿Sí? Gran artista y bella, guapísima Está con miedo, dice, no sé de qué Que va a cantar por la primera vez flamenco Mucho miedo Bien, pero bueno Da igual, no importa el género Lo importante es el corazón Lo demás sobra todo Gracias Amaya ¡Gracias! 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 en el santo padre pero yo no sé vivir si no te tengo ya mí me verás y es la verdad que quererte más no puedo que pensarlo me da miedo tú no te vayas y aquí vos vos y es tanto lo que te quiero que no lo podría y aguanta Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses y que nadie se entere lo que nos amamos Por ti serei anjo de guarda y guardarei teu corazón Y apagarei toda a lembrança y te darei a luz de la lua que o teu corazón esclava Quiero ser ese brilho do teu olhar, un reflexo de tu alma Pequenas cosas yo te darei, a fé que mueve montanhas, un sentimiento más puro Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos Muchas gracias, guapa Muchas gracias, muchas gracias, de verdad